Invitarlos a que mantengan las medidas de cuidado de protección sanitaria. Sé que las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año invitan a convivir en familia. Sí, podemos hacerlo, pero hagámoslo con mucho cuidado. Hagámoslo tomando las medidas pertinentes, manteniendo la distancia, de tal suerte que podamos volver a encontrarnos en el mes de enero de nueva cuenta con salud para continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que hoy por hoy el mensaje más importante, y lo comentaba con los niños hace un momento, el mensaje más importante de fin de año debe de girar en torno a la salud, nuestra salud, el cuidado de la salud nuestro, de nuestros seres queridos, nuestras familias, en fin, por un lado, y por el otro lado, el de la esperanza, el de seguir alimentando la esperanza, el de no perder esa esperanza, no desesperarnos y decir, ya, ya no aguanto, no soporto. No, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe en que esto va a superarse, pero para ello tenemos que cuidarnos entre todos. Felices fiestas, que pasen muy bonitas fiestas y que nos reencontremos todos con salud en el próximo mes de enero.